Soy Auri Boquesa, atleta de 400 metros lisos, olímpica en Londres, y voy a tener la oportunidad de volver a repetir experiencia en Río. Auri, en la pista, te digo que te gusta ser la más rápida, te es una duda, pero cuando estás en la camilla, la velocidad alta, hay que controlarla a lo largo de las recuperaciones y el trabajo específico, ¿no? Sí, en la camilla hay que tener paciencia, yo con mis rodillas, el problema de las rodillas llevo bastante tiempo, porque es una patología, se ha hecho crónico, y realmente ahora es cuando mejor estoy, sí que es verdad que mi prueba tampoco es tan agresiva, pero es algo que para ver los resultados hay que ser constante y hay que tener mucha paciencia. Como la lesión crónica, me imagino que pasas muchas horas aquí con los fisioterapeutas, ¿al final se establece una relación de cercanía diferente entre el paciente y el fisio más allá de lo profesional? Al final, bueno, yo vengo prácticamente tres días a la semana o todos los días, y yo siempre lo digo, al final el atletismo es un deporte individual, pero yo considero que es un deporte de equipo, tienes a tu entrenador, tu grupo de entrenamiento, los médicos, los fisios, que forman parte de tu grupo de trabajo, y se establece una relación más allá, yo al final con Ángel y con Manolo, pues les veo mucho, como a Manolo, que es mi fisio también, muchas veces les escribo unos whatsapp por la noche para que se acuerde, que por la mañana me tiene que dar una hora, y muchas veces incluso yo le digo, hoy vengo a por mimos, ¿no? Hoy vengo, bueno, porque tienes así a lo mejor molestias que sabes que no tienen que hacer mucho hincapié, que es un poquito pues para, pues para, no, el efecto pelacebo se podría decir, ¿no? Claro, que muchas veces los sentimientos influyen a la hora de que aparezcan lesiones que no son tal, y que se curan más con un aspecto más psicológico casi que el profesional de fisioterapeuta, ¿no? Es muy curioso porque en época de competición, bueno, aparte también es verdad que vamos más entre pinzas, ¿no? Pero te aparecen dolores que son dolores porque te duelen, pero no son importantes, ¿no? Entonces tú cuando se lo comentas al fisio, pues necesitas un poco que te lo explique, también que te preste, ¿no? Atención, aunque sea un dolor inventado, ¿no? Digo entre comillas, ¿no? Porque luego se va pronto, pero necesitas que te comprendan y que entiendan que en la época de competición que es, pues que aparecen este tipo de, por los nervios y demás, ¿no? Este tipo de molestias. ¿Y qué es lo que menos te gusta cuando te sientas en la camilla? Lo que más... Pues a ver, los masajes los llevo bien, de hecho hay gente, a mí me gusta que sean, que haya fuerza, ¿no? En los masajes. Luego, bueno, cuando, a lo mejor cuando me hacen punción seca, ¿no? Con tratamientos que duelen, vamos. O luego también hay tratamientos que llegas aquí y estás a lo mejor pues una hora y media, ¿no? Un poco más tostón. Pero es nuestro trabajo, ¿no? Para estar bien hay que, ¿no? Hay que sufrir, hay que ser constante. Pero se lleva bien, ¿eh? Con un buen equipo de trabajo se lleva bien. Y la última, después de tantos años de carrera deportiva, nos llegaste a jugar al baloncesto, has tratado con muchos fisioterapeutas, imagino que algunos incluso en algún campeonato que sean extranjeros y demás. Si tienes que poner a la fisioterapia española en un podio, bronce, plata, oro, diploma olímpico, ahora que estamos con el empuje olímpico, ¿dónde la situarías? Bueno, con comparación no puedo comparar con fisios extranjeros, pero sí que es verdad que yo, bueno, también tengo suerte y toco madera que no he tenido nada grave, ¿no? Yo los tratamientos que he necesitado están, bueno, estoy muy satisfecha con ellos, pero no puedo poner a nivel español mis fisios siempre han sido los mejores. Tengo también una amiga, ¿no?, que fue mi fisio en el Estudiantes, se llama Maya, que es una grandísima fisio, y yo la verdad es que tengo la suerte de estar entre con los mejores. Pues muchas gracias, que tengas mucha suerte en Río, que seguro que sí, no suerte, mucha mierda y que sea la cosa. Muchas gracias. Gracias.